¡Un nuevo Drilo Cañón! ¡Ojito que ya tenemos el evento disponible! ¡Dueto Turbulento! En algún rincón poco destacable del Condado Rocío Blanco, Peimon y Tú perciben un estruendo ensordecedor. ¡Bajando la potencia a este nivel debería ser suficiente para que los proyectiles hidro den en las dianas! ¡Un excelente equilibrio entre diversión y seguridad! ¿Proyectiles hidro y diversión? ¡Con que es un cañón de agua de juguete! ¡Entonces no hay nada de qué preocuparse! Aunque este cañón de agua le resulta familiar a Peimon, ¿lo hemos visto antes? Pero, ¿esto no es el Drilo Cañón? ¡Es verdad! ¡Ya se acuerda a Peimon! ¡Es el Drilo Cañón que vimos en el espejismo Meluría! ¡Pero la persona que lo está manejando no parece ser Chatillón! ¿El señor Chatillón? ¿Conocen a ese gran inventor de cañones? ¡Veo que son expertas en el campo! ¿Ya que lo conocían de antes, por qué no se animan a ser mis primerísimas clientas? ¡Peimon ya sabe que vendrá a continuación! ¡Que acabas de hacer los ajustes necesarios para el cañón! ¡Y que justo estabas buscando a alguien para que lo probase y te dé algunos comentarios! ¿A que sí? ¡Has dado en el clavo! ¡Parece que ya tienen mucha experiencia trabajando con los demás! ¡Estoy segura de que nuestra colaboración irá sobre ruedas! Permítanme presentarme, mi nombre es Brest, soy una antigua ingeniera de artillería naval del equipo de investigación armamento del Instituto de Ciencias de Fontaine y ahora estoy desempleada. Para ganarme la vida, he estado probando con una versión mejorada de este trilo cañón, vortíginoso pesado de artillería naval reforzado con coraza escamada externa y equipado con proyectiles acuáticos para fines recreativos. El nombre más largo no podía ser, ¿no? ¿Con la esperanza de abrir un parque acuático? ¡Un momento! ¿Una ingeniera de artillería naval que ha perdido su trabajo y ahora quiere abrir un parque acuático? ¡Pamon lo entendió bien! ¡Tu vida tiene que haber sido complicada! ¿Qué se le va a hacer? ¡Los tiempos cambian! Fontaine solía tener una gran flota en el pasado. En aquel entonces los cañones navales eran imprescindibles, pero la flota quedó completamente destruida por una gran batalla. Hoy en día, en Fontaine solo se usan megabots y el Palacio Mermonia no tiene planes de reconstruir la flota. La artillería naval es cara, grande y pesada, y actualmente no tiene ninguna utilidad real. Al igual que yo, que solo puedo juguetear con cañones de agua. Si el ejército no es mi futuro, entonces es hora de abrirme camino en un nuevo sector. La vida sigue, y uno no se puede quedar atrás. Lo más importante es ser feliz. Abrir un parque acuático, ganar algo de dinero con la venta de entradas y vivir una vida normal y tranquila tampoco está tan mal, ¿no? ¡Pamon cree que eres una persona muy positiva! ¡No necesitas en absoluto que te consuenen! Bueno, no sigamos hablando de eso. Miren lo divertido que es mi Drilo Cañón 2.0. Basándome en los planos que dejó el señor chatillón, hice una serie de optimizaciones. Ya no es necesario recargar munición con el nuevo modelo y se puede cambiar entre varios tipos de balas. Además, he agregado más diseños de dianas y de niveles para hacer al juego mucho más desafiante. Llevo jugándolo durante tres días seguidos y no me ha aburrido. Si lo juegan, seguro que se olvidan de todas las preocupaciones y se lo pasan bomba. Y bueno, si les gusta, no se olviden de recomendárselo a sus amigos. Dijimos de lado los temas del trabajo y del desempleo. Pues visto así, Paimon tiene muchas ganas de jugar. Brest tiene razón. Nos podemos entender fácilmente. Paimon espera que, cuando otras personas pasen por momentos difíciles, puedan aprender de ella. El cañón de burbujas de juguete, cuyo diseño ha sido modificado por la ingeniera Brest según el plano de chatillón, puede disparar con total seguridad proyectiles hidrolúdicos. Al hacerlo, consumirá energía de reserva, la cual se puede recuperar tanto con el tiempo como destruyendo cargabalones. La manejabilidad del cañón se puede calibrar desde la interfaz de ajustes de elemento. Hay muchos tipos de dianabalones en la atracción, normivalones, superbalones, bombalones, cargabalones y caosbalones. Puedes ver los efectos especiales de cada uno en los detalles del nivel. Golpea consecutivamente los dianabalones dentro del límite de tiempo para conseguir la mayor racha que puedas. Intenta no romper dicha racha para conseguir la mayor puntuación posible. ¿Están listas para divertirse con el Drilo Cañón? Sí. Pásenlo muy bien. La puntería no es mi fuerte. En cada atracción, el Drilo Cañón 2.0 cuenta con dos modos de disparo distintos, cada uno de los cuales sirve para hacer frente a diferentes conjuntos de dianabalones. Los proyectiles disparados en modo normal consumen menos energía, mientras que aquellos disparados en modo frenético consumen más y provocan explosiones al golpear dianabalones. Destruir normabalones y superbalones otorga puntos. Tras destruir un bombalón, éste explota, inflige daño a los dianabalones cercanos y otorga puntos. Tras destruir un cargabalón, obtendrás puntos y recuperarás cierta cantidad de energía de reserva, pero ésta nunca podrá ser mayor que la energía máxima del Drilo Cañón 2.0. Los dianabalones que reciban una orden de autodestrucción explotarán tras un breve lapso de tiempo sin otorgar puntos. Esto no... Espera, espera. Pero... A ver, a ver, a ver. Lo mismo aquí tendría que usar el otro, ¿no? Este. Efectivamente. ¿Y cómo se supone que sé yo cuál tengo que usar? ¿Qué bueno? Y tenemos 3.830 puntitos. Bien, 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 bien. Los proyectines disparados en modo horizontal pueden destruir de una sola vez tres dianabalones situados juntos en horizontal. Mientras que aquellos disparados en modo vertical destruyen los dianabalones situados juntos en vertical. Destruir un caos balón resta cierta cantidad de puntos y reinicia la racha. Uf, o sea que no hay que destruirlos. ¿Y cómo cambiamos? Ay, 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 ay. ¿Y cómo pretendes? Tiene que ser así, ¿no? Tiene que ser así. Y 3431 puntitos que nos llevamos. Y tocará esperar para los próximos desafíos. Eso sí, que no se nos olvide cobrar recompensas por aquí. Hay que hacer 2000 puntos, como mucho, para llevarnos todo. Así que de sobra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!